En mi rancho Esperando que vuelvan sus hijos De quien habla, puritas grandezas Como todos para el extranjero Se marcharon buscando riquezas Tienen años allá en otro lado Con promesas le llenan su aliento Unos están encerrados por vida Otros son la botana del pueblo Presumiendo de los que no tienen Pero nadie se acuerda del viejo A mi rancho llegué de nuevo